Y es California, y el terreno de su infancia, y estado de los chicanos, donde Cholos tiene fama. En Juliacán, fue criado el chabalón, y estado de Sinaloa, donde la mafia controla. Y ahí sin ciclo, y empezó a champear al cien, seguido era el movimiento, de día y de noche también. Puros de a cien, lo que cargaba en la bolsa, caballos caros del año, las mujeres más hermosas. Y este muy morro fue enseñado, en el arte de ser narcotraficante. Ser aguerrido fue su modo, llenando carros de polvo pa' entregarles.